Hace su presentación en el espacio Clarín Personal, junto a Farmacias y Perfumerías Pauza, Bioderma. Fuerte el aplauso para todas las gotas de Bioderma. En esta tarde donde la moda es la verdadera protagonista. Piel sana equivale a un pronunciado seguro. Crescina, quiero decirte que Bioderma presenta su línea de protectores con una tecnología patentada que repara el ADN celular. ¿Cuántos regalos que tienen las chicas? Hay regalos para todo el mundo y nadie se va de acá con las manos vacías. Por lo que estuve viendo en el backstage muchísima cantidad de regalos. Acercate a Bautzá de Gómez y Avellaneda porque Bautzá es líder en marcas de Aitagama y variedad en fragancias. Es culturales las chicas de Bioderma. Bioderma presente en el espacio Clarín Personal de la ciudad de Mar del Plata. Bioderma presenta su línea de protección. 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 Bioderma presenta su línea de protección.